Arrancó la primera división y Hasbura está puntero, el Chapa con tanta media, Tifox, lo vieron de Mantero. De ataque no nos olvidemos, de Talinda y la Lectio, tampoco, a puro huevo. Mandril, déjame decirte que si no ganás un partido parecés a Lorenzo. Bien, Sabalero hoy es nuestro invitado, nos acompaña el tricampeón y delegado. La última vez que lo vi estaba enojado, lo ganaba 4 a 0, pecharon, parecía Gasolero. ¡Ah! Y auspicia este momento, la emoción está en alza. Todos esperan ganar en esta gran piponeta de confianza. En el torneo, cada jugada es una apuesta. Bienvenidos a LN Show, que así comienza. Todo sucio, señor. Me quedé sin palabras, amigo, la verdad. Muy bien, muy bien. Bienvenidos a la segunda edición de LN Show. Quien les habla, Leo González, el que tiró la mejor presentación hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. No necesita presentación, pero Federico Figueroa. Muchísimas gracias, conductor. Y a nuestro lado está Sebastián González, coordinador. ¿Vas a contaros vos? A ver cuáles son las labores. Bueno, Sebastián González, hermano de Leo, hermano del chino. Seba, no el chino. Como para los que muchos me conocen y me dicen chino, yo los saludo igual, obviamente. Coordinador, supervisor de Superliga Sado y Superliga Viernes. Botón. Botón, sí. Pará, pará, justo, justo, habló, hablando de botones, hablando de botones, debo presentar. El botón máximo. Marcelo Neira. Alias, el pelado. ¿O no? O el Cornelio, pero... No, no, es un montón. Lo tengo al lado mío, pero bueno. Socios. Socios, muy socios. Pará, 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 pará. Casi caen el café. Café, café, café. Y bueno, un poquito de café. Pará, auspicia esto, cabrales. Dame un segundito para... Salud, salud para el segundo show. Leo, nunca para acá. ¿Segundo capítulo? No para acá, Leo. Después le están los papelitos, Leo, no para acá. Me dejó un poquito sordo, pero... Estaba bien la presentación que te hice. Sí, muy linda, muy linda. Me gustó. Me gustó más el poema igual, el poema. No, no, no. Lo único que no me gustó fue lo del gaso, pero después de todo lo amado, me gustó. Y bueno, pero viste cómo es. Hay como un debate interno entre que nos odian y nos aman. No hay un punto medio. ¿De la moral odio hay un paso, decís vos? Y viste, o te tatuás el equipo o lo odiás de por vida. O sea, sos anti-boca, así como lo... Lo dijiste justo, muy bien. Recordemosle a la gente que el gaso es nuestro equipo. Nosotros, además de organizar y todo, tenemos un equipo en la Superliga Lunes. Vamos punteros. Pará, pará, no somos tan malos. Vamos punteros. Ya que lo mencionamos, vamos a agradecer también, porque hay una cierta tolerancia con respecto a los equipos que nos permiten competir. Y hay una convivencia que está buena. Se hace una competencia donde ellos nos quieren ganar por ser la coordinación. Nosotros, bueno, obviamente tratamos de correr a los pibes y ya estamos pasados los 30 y se complica a veces. Un poquito pesado. Un poquito pesado. Un poquito mucho, me parece. Pero hay de todos los lunes. Bueno, el otro día jugamos con Leicester, que los conocemos a colegiales. Hemos jugado hace 8 años juntos. Y hay equipos nuevos como Tren de Colan, Capitán Pelusa, que son gente que conforman, digamos, lo que es la comunidad de Liga Núñez y que ellos mismos, yo por lo menos los veo y me gusta compartir cancha con ellos. Después, bueno, hay ciertas rivalidades que no quiero mencionar. Ya se va a estar riendo. Volvió un grande, volvió un grande. ¿Por qué te reís? A ver, ¿por qué te reís? Un grande, un grande. Mirá que acá hay tres personas del gaso. Vos estás de visitante acá, ¿eh? No te equivoqué, es que estás de visitante vos, ¿eh? Quieres jugar contra el gasolero. Le mando un saludo a nuestro amigo, el arquero delegado de Fénix. Les mando un saludo a Rodri. Le mando un saludo. Le mando un saludo a Rodri, obviamente, que seguro está prendido a esta transmisión. Bueno. Le mando un saludo. Dice que los quieren ver, ahora en la fase final estaría bueno. Fénix y seguro la de Habana también, que son dos equipos que nos han ganado las únicas dos finales que jugamos. Se escucha risa de fondo. Para todo, eh. La pregunta es que nos cuida un poco. Se escucha risa de fondo. No, pero hay algo que es verdad. Yo lo voy a defender, lo voy a defender, porque el señor que se está riendo en el fondo es el único que sigue apostando por nosotros. En contra. No, no, lo he visto apostando a favor. En las finales apostó a favor. Después que los penales peguen en el pali, que no entre, ni un montón de cosas. Yo lo he visto perder plata al señor por nosotros. Se escucha bien, ¿no? Aunque mire para el costado, se está escuchando perfecto, bien. Para, vos vas a hacer todo el programa de after. Es que yo vengo directo de la Copa Libertadores el lunes, no dormí. Me dijeron, hay programa, hice. Se te perdió el martes en el camino. No, no, es que no es que se me perdió el martes, dice Copa Libertadores. Después, al otro día me levanté, mensajito, chido y jugaba en la escaloneta, seguimos. Y yo ya venía con la adrenalina del programa, entonces dije, bueno, listo, ya está. ¿Para, viste el partido ayer, sí? Hace dos días que no voy a casa, pero sí, sí lo vi. ¿Y cómo estuvo, cómo viste la escaloneta? Me gustó, me gustó. Uno no puede ser anti-scaroneta en este momento. Seba, creo que tiene cara de anti-Messi. No, 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 yo siempre lo banqué a Messi. No, 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 yo siempre lo banqué a Messi. ¿Qué opinas de Nico González? Gran jugador, jugó muy bien ayer. Está, apellido de crack tiene, apellido de crack tiene. Muy cuestionado igual. Es el apellido, el apellido dio mucho que decía. Pero Nico González jugó muy bien. ¿Es de la familia de Nico González? Sí, podría ser un primo lejano. El chino es Cristian Nicolás González, así que tiene algo. Algo tiene. Tiene cositas. Algo tiene. Yo le he visto hacer goles olímpicos al chino. ¿Al chino? Sí. No, ni le diga que es agranda. No, pero bueno, para que lo vea después en el canal de YouTube. ¿Vos pelado viste el partido? Sí, 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 lo vi, lo vi. ¿Pelado? ¿Está bien que te diga pelado o no? Sí, obvio, obvio. Ah, no, no hay problema. Me crece, pero bueno, no. Hacemos lo que se puede. ¿Lo viste el partido? Sí. ¿Estuviste tomando algo? ¿Cómo se ve? Estoy de acuerdo con Sergio González. Nico González jugó un muy buen partido. Hasta que lo sacaron se notó la diferencia ahí, para mí. Está bien. Creo que ayer, perdón que te interrumpa, creo que ayer se demostró eso que tanto se habla a veces en los programas de fútbol, cuando mencionamos un arquero que te gana los partidos. Ayer el Dibu apareció en el momento donde ya había pasado como el punto alto de los ataques de la selección, por más que se entrega en los últimos minutos un plus, pero el Dibu apareció en el momento donde más o menos la pasamos poco, pero la pasamos mal con Chile, muy poquito, y bueno, a partir de ahí, bueno, los muchachos tomaron asuntos y ganamos el partido. Está bien, ¿y ustedes empezaron a apostar? ¿Corren en esas apuestas? Yo aposté, no quiero ni decir qué puse en el prode, me di cuenta después, estuve a cinco minutos de pegarla en el prode, solo voy a decir eso. ¿Ustedes apuestan? ¿Cómo ven ese mundo del fútbol? No, no, yo no apuesto, no me gustan las apuestas. Bien. La verdad que, no sé, acá mi compañero que está al lado mío, en mi lado izquierdo. No, y tuve una semanita que había aprobado en las apuestas, había ganado, no pude retirar la plata, la aposté y la perdí, así que no aposté mal. Eliminé la aplicación, eso. No es recomendable la aposté. Tenés que dar un consejo ese, eliminé la aplicación. Eliminé la aplicación, no se la descarguen, no es compatible ni con Android, ni con iPhone, con nada. Hay una aplicación dando vuelta. ¿La aplicación de Liga Núñez? Hay una aplicación de Liga Núñez, que se llama La Piponeta, creo. Y ahí pagan bastante bien, dicen. Yo no sé. ¿Me meten ustedes que están en otras sedes? ¿Se meten en esos juegos o pasa y pasa? En SB5 corre, en SB5 corre. Y en Platense, sinceramente, estamos real pendiente de los partidos esos, por ejemplo, de los más importantes de primera edición, en donde sabemos que un partido o dos, por más buen desempeño que tengas, como pasó con paso a paso, que descendió jugando un gran fútbol, pero no tuvo suerte. Sí, estamos al pendiente, pero no, la supuesta la dejamos de lado, la dejamos para el patio de enfrente que está ahí en SB5. No, no, en SB5 es terrible. Sí, sí. No, 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 es terrible. Pero aparte hay un fenómeno barrial dentro de SB5, porque no hay una institución atrás que organice las apuestas. Esto es muy de potrero. La gente llega, mira para los costados, ves alguna mirada cómplice que está pidiendo algo más que solamente un espectáculo futbolístico, y ahí se hace como la famosa tranza. El famoso 5 Lucas Atal. Sí, 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 5 Lucas Atal. Y ahí, no hay intermediarios, es como directo. Los pibes, el otro día estaban los de Kenny y Fulmacho el otro día, se quedan siempre, siempre. 5 horas. Bueno, el viernes van a tener un disco, me parece, van a hacer un pollo al disco. Ah, bueno, vamos a tener un disco tan invitado, si alguno quiere sumar, a la comunidad de Liga Núñez. Cuestión que apostaron en todos los partidos que vieron, jugaron a las 3 de la tarde, hasta las 11 de la noche estuvieron ahí. Yo llegué a las 11, Santi me dijo, voy a jugar un mes y medio gratis a la pelota, me dijo, más o menos. No sé cómo fueron las combinadas que metió entre los partidos de cancha 1, cancha 2, cancha 3, pero le pegó a todo el tipo. Y yo, qué hijo de mí. Hay gente que está, ahí tiene suerte, está tocada. La vive un poco. Yo creo que nosotros somos el club de los que nunca ganamos ni siquiera una rifa de barrio, entonces ni entramos en esa. Yo el otro día compré dos, no gané una, imagínate, por eso no apuesto. Pará, y Seba hablaba de Platense, vos estás en Martínez, o por dónde andás, comentale a la gente ahí. Yo estoy en Martínez, estoy en el Ju16 también, la verdad que Martínez, hay muy lindo fútbol, mucha competencia también, los invito a que vayan algún día a ver. ¿Dónde queda el predio? En Banades, Banades Fútbol, muy lindo lugar. Un dato importante, con Marcelo el otro día nos tocó sacar una final, recordame los equipos. Real Basic, New Team, tremendo, muy bueno. Mucha cantidad de gente, un clima de alto folclore futbolístico, además un clima familiar, mucha gente con nenes que vinieron a ver el encuentro. La gente se comportó muy bien, a pesar de que, como toda final, se ha elevado la temperatura en cada disputa. La verdad que fue una final increíble. Sí, sí, la verdad que la gente nos ayudó bastante. Les pedimos, por favor, de que estén del otro lado del hambre, que dejen todo el espacio para que puedan jugar todos los chicos. La verdad que lo dejaron y cuando hubo alguna chicana, nosotros fuimos, les hablamos y la verdad que escucharon y se cayeron toda la boca. Un dato importante que me enteré después, que estos equipos ya se conocían de hace muchos años de otros torneos y que se van anotando y se van enfrentando y se van poniendo a prueba año tras año. Bueno, en esta ocasión nos hemos encontrado con este encuentro dentro de Liga Martínez. La verdad que fue increíble. Uf, tremendo. Hemos transpirado. Transpiramos. Mucho, oye. Era el Boca River de Zona Norte, algo así, para que te des una idea. Bien, bien. El Boca a Boca de Zona Norte te lleva a que Martínez haya un clásico de barrio. Capaz que antes de la creación de Liga Martínez, te lleva a eso. Sí, sí, ya había enfrentamientos. Está bien, está bien. Enfrentamientos. Enfrentamientos. Hubo de rey. Que ahí en Martínez se armó como un clásico. Hasta antes de que Liga Martínez se cree, esos equipos ya se conocían, ya jugaban en el barrio y ahora aprovechan Liga Martínez como para hacerlo un poquito más profesional. Claro, para volver a plantear a ver quién está mejor que otro. Claro, y la gente de la convocatoria, ¿cómo estuvo? Muy bien, la verdad que se comportó muy bien la gente y los equipos respondieron a lo que le pedimos. Los capitales son cracks los dos. La verdad que no tuve nada para decirle a ninguno de los dos equipos. Tuviste que meterte ahí un poquito con lo del veedor. Recordemos que Liga Núñez tiene un veedor, el cual te ayuda a vos y si alguna de las cosas están media alteradas, se mete. O sea, poner en platense, en platense se tiene que meter casi siempre. Sí, sí. Gran figura la del veedor. La verdad que es muy acertada. Yo creo que los chicos también tienen que tener los pibes que juegan, obvio, y entendemos la euforia del momento, que el veedor siempre va a estar para darles una mano en donde el árbitro está metido siguiendo una jugada y pasan cosas por detrás. No es un tipo de juez de línea, sino es alguien que acompaña obviamente al árbitro que tiene que estar en toda la cancha. Claro, vos pensá que hay un solo árbitro corriendo a 16 personas. La jugada va a mitad de cancha para adelante, atrás puede pasar de todo, entonces ahí entra el veedor, que obviamente como vos dijiste no está como para, no, se fue, no se fue, si te puedo ayudar, la verdad te voy a ayudar yo como veedor, digo, se fue, no, no se fue, pero no estamos para eso. La función principal es ver que no pase nada raro atrás del fútbol, atrás de lo que tiene que ver si o si el árbitro o lo que le corresponde al árbitro. No vamos a bajarlo a tierra en lo que respecta a lo reglamentario. No es un bar, aclaremos que no es un bar. No es un bar y tampoco es un juez de línea porque nos ha traído distintos tipos de conflictos y debates durante el partido, que es lo que menos esperamos. Nosotros esperamos que los chicos lleguen con una carga de información donde eso ayude a la fluidez del encuentro. Pero partiendo de la base que el veedor está para darnos una mano en lo que es la organización general de la sede, cuando un árbitro solicita la ayuda del veedor, por lo general somos los coordinadores quienes también hacemos presencia ahí, que estamos haciendo las cuestiones de redes, la cobertura general de lo que es el Instagram. Y nuestra función principal cuando eso sucede, cuando el árbitro que es la máxima autoridad dentro del terreno de juego, nosotros no podemos, más allá de si vemos que se puede ir un poco o no la pelota en un lateral y si obviamente el árbitro nos consulta. Pero nosotros básicamente estamos para cuidar el ambiente de Liga Núñez, que es lo que a todos los jugadores dentro de nuestra comunidad es lo que más les gusta. Yo creo que el ambiente es seguro, nadie quiere venir a jugar y comerse una trompada. Sabemos que eso suele suceder en el ámbito profesional, sí, obviamente. Entonces, ¿qué podemos esperar dentro del amanteurismo? Bueno, que suceda lo menos posible y si sucede nosotros tenemos ciertos métodos para que no pase a mayores, se podría decir. Esa es la realidad. Sí, sí, para eso ponemos a esa gente que ayuda. O sea, el literal está para ayudar, el árbitro necesita un poquito de ayuda, el partido está un poquito más picante. Entonces, nos metemos, ayudamos para que todo siga su curso. Exactamente, yo no me voy a meter en un lateral, en un córner, eso es para la autoridad. Sí me voy a meter cuando veo que hay dos personas o más sin intenciones de jugar y bueno, ahí es donde aplicamos en términos de reglamento toda esta parte pedagógica que rodea al encuentro. O la del público, ponele. Muchas veces pasa que el partido no pasa nada porque no pasa nada o está todo medianamente normal, juegan, las patadas, lo normal, lo que es fútbol, pero el público de afuera picantea el asunto. Sin irse del folclore. Vamos a ponerlo en palabras, sin irse del folclore. Nosotros, como argentinos, como sudamericanos, tenemos cierto folclore que está dentro de la norma moral permitido, pero sabemos que hay algo implícito que es cuando pasas la línea de la falta de respeto. Y ahí es donde se torna el laburo complejo para nosotros porque hay mucha gente que no pertenece a lo que es la convivencia, que viene particularmente a un partido y te termina diciendo la famosa frase, este es fútbol, nunca fuiste a la cancha. No, papá, vos nunca viniste a Liga Núñez, que es distinto. No es lo mismo, no es lo mismo. Y ahí es cuando entra el veedor y toda la gente a ayudar. Bueno, decir que Martínez te fue bien entonces. Sí, sí, la verdad que sí, la gente ayudó mucho y el veedor también estuvo ahí al tanto de la gran final que se jugó. Papá. Perfecto. El veedor. ¿Querés saber quién era mi veedor? El veedor, papá. ¿Quién era mi veedor? Lo tengo atrás mío, vino de Aster. Viene de Aster. La máquina. El vevedor. El vevedor, bueno, pero. Si revolían una piña, está muy mola. ¿Así fue, veedor a la final? No, pará, pará. Sin comentarios, sin comentarios. Hay una parte graciosa porque yo llego y están, siempre hacemos una pequeña reunión entre... ¿De la lealtad? La famosa reunión. El que conoce Liga Núñez sabe de la lealtad. Hay una famosa reunión. El que conoce Liga Núñez es el que jugó un partido importante y una final sabe que hay una pequeña reunión protocolar que nosotros la determinamos como lealtad. No es cuánto pesa, vos no tenés que saber cuánto pesa la copa, tenés que saber cuál es la reunión de la lealtad. Claro, entonces se juntan a los dos equipos, se repasan todo esto que acabamos de decir y se cierra con la famosa palabra lealtad, que me han hecho un bullying importantísimo. Pero bueno, a todo esto, claro, Martínez yo voy muy poco, entonces cuando yo entro con la remera de Liga Núñez, que no sé qué, me miran con cara de este guanaco, ¿quién es? El de los Reels, deben decirlo, no sé. Entonces yo entré y en vez de hablar serio, ponerme chip, protocolar la lealtad, que no sé qué, me paro al lado de Marce y digo, chico, yo estoy con la remera de Liga Núñez, el que se zarpa lo echamos. Y todos se quedaron así y no entendían nada y Marce, sí, 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 sí. Menos mal que no me metí porque eso también trasciende, ¿viste? Cuando uno convive con los equipos, por ahí uno se ve todos los partidos de Primera División y los chicos te conocen. Hablando de Primera División me pongo de pie, llego por tres. Aplaudamos, aplaudamos, ¿no? Aplaudamos de Primera División. Vino sin el invitado. Vino para el tercer programa, es el invitado para el tercer programa. Che, pará, ¿el invitado te era sorpresa? Nosotros ya lo revelamos. No, vos ya lo presentaste en los poemas, ya está. Ok, bueno, entonces nada, pasa eso también, que si no te conocen... Te quedas mirando como, ¿quién es este? ¿Quién es este? Claro, ¿me entendés? Por eso también es importante presentarse, que vos sepan que vos sos el coordinador de Martínez, que sos el que también lleva adelante una de las sedes del Sub-16, que no es fácil tratar con los padres también. Cevita, que también está en Platense, a la altura de Pablo, del Chino, tratando de sacar los partidos más complejos, de montar todo lo que es la exhibición de la Primera División, que no es fácil, y eso hace a la convivencia también, porque los pibes son los que piden la sede, los pibes son los que piden los coordinadores, los pibes son los que piden el árbitro, y ellos se sienten cómodos en esa convivencia, por eso nos eligen. Bueno, hoy estoy, hoy estoy, de poema en poema, hoy estoy, ayer a la noche, nada inteligente y artificial, sí, muchas, muchas, me hizo 15 poemas distintos, los fraccioné, los combiné, hice combinadas a los pipos, y agarré, bueno, y pagó el millón, y pagó el millón. Eh, para el primero, ojalá se sostenga en el tiempo esta versatilidad. Está bien, está bien, está bien. Y justo nombraste la Primera División y nombraste la Copa Libertadores, recordemos que entramos ya en las fases definitorias. Uy, 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 está bien, está bien, está bien, ¿qué pasa con eso? Pará, pero antes... El texito tiene algo, el texito, ¿qué tiene? Pero antes de eso, estaría bueno hablar, porque estamos en términos de información, el tema de las fechas libres, estaría bueno que Seba arranque con el calendario. Claro, entramos en fases definitorias. Sí, sí, hay fechas que son importantes, que son muy próximas, antes de terminar de definir absolutamente todas las competencias. Cada uno puede consultarlo con su coordinador, van a estar totalmente predispuestos a responderle cada consulta, pero igualmente tengan en cuenta que en las próximas dos, tres fechas, ya no pueden anotar, chicos, en la lista de Buena Fe, solamente van a poder jugar quienes están anotados correctamente con tilde verde en la aplicación, la pueden descargar sin ningún problema, todos los teléfonos, así que necesitamos que estén atentos para que no pasen escritoriazos en donde pierdan puntos inocentes cuando terminan el partido. ¿Pasa mucho escritoriazo? Sí, pasa, pasa, y pasa más de lo que parece y por detalles que a veces son insignificantes con lo que pasa dentro de la cancha de fútbol. Aparte... Justo, perdón, aprovecho para comentarte, ahora se jugaron las semis del FEMP, recordamos, para aprovechar un momento publicitario, no solo Liga Núñez tiene Liga Núñez, que es lo más grosso de todo capital, sino que también tenemos Femenino, aparte de Tigre y Martínez tenemos Liga Núñez Femenino, Liga Núñez Femenino se juega viernes, sábados y domingos, clic, 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 el editor, le vamos a dejar un teléfono acá abajo para que se anoten, arranca el torneo clausura y volviendo, volviendo, terminando el esposo publicitario, hubo muchos escritoriazos de gente que no se había anotado ponerle en la lista de Buena Fe, no, no sabíamos... No hay nada más feo que mandarle un mensaje y decir, no, quedaste afuera porque no anotaste a tal, no llamaste a tal, no tenías, el nombre era, no sé, Leandro González y te pusiste Leonardo Fernández, no, y por una boludez que capaz el delegado no lo sabía. Y en vez de ponerte Fede Figueroa estás, la gorda Figueroa, y te pones el apodo. Literal, literal. Sos un boludo. Ha pasado, ha pasado algún DJ, no sé cuánto, y no, no sabía que le puse DJ. El pichu no sé cuánto, sos un boludo, hermano. No hay excepciones, la regla está clara. La regla está clara, o sea, el reglamento está por encima nuestro, nosotros queremos que jueguen, pero el reglamento está por encima nuestro y hay que hacerlo cumplir. Y aparte nosotros que vivimos el fútbol de una manera particular, es lo más incómodo del planeta, organizar un torneo de fútbol y esto que decías vos, Leo, decir, no, monstruo, mirá, sí, ganaste la semifinal, pero la final la va a jugar el que perdió 20 a 1. Tal me pidió que haga un reglamento. Pero aparte tenemos ejemplos infinitos. Lo primero que se me viene a la cabeza es un equipo que no pertenece más, Gallitos FC, que jugaban, no me acuerdo contra quién. Contra Enrique. Contra Enrique, sí, contra Enrique, una de las primeras ediciones de Enrique. Y Enrique, que no se diga muy fuerte, pero una de las estrellas que tiene es por escritorio. ¿Por qué? Porque antes de que se juegue la final de ese partido, me acuerdo que yo estaba personalmente, Gallitos se presentó con dos de los tres hijos de Gallardo. Que no hay ningún problema, o sea, nosotros... Puede venir cualquiera. Sí, o sea, hay una lista infinita de gente que viene a jugar, que... Después lo vamos a hablar, sí, obviamente, que hay gente que le gusta aparecer, hay gente que le respetamos que no aparezcan por cuestiones lógicas, de contrato de imagen, pero ese partido me acuerdo particularmente, que los chicos estaban... Que lo jugamos, que lo jugamos, que lo jugamos. Y no, máquina, no lo puedo jugar, y para mí fue incomodísimo, una de las presentaciones más importantes, una de las cosas, de los primeros acercamientos con Enrique que tuve, fue entregarle una copa sin haber jugado, lamentablemente, porque Gallitos estaba en que, ¿no? Y el arquero era el arquero de reserva de River, si no me equivoco, Pablo ahí me confirma, y uno de los otros hijos de Gallardo. Que vuelvo a repetir, están más que invitados esa gente, pero simplemente tenemos que ser respetuosos con los métodos administrativos del torneo. Sí, con la regla, porque para eso, o sea, los chicos están adquiriendo un servicio que es el torneo, el reglamento, que nosotros lo hagamos cumplir, y en este caso no pasó, y vos pensá que, o sea, para que les quede claro, nosotros trabajamos todo el torneo para llegar a la final, para que ese día sea una fiesta, para que ese día entregar la copa, y si la ganaban Enrique, Gallitos o Sabaleros que andan por allá atrás, que festejen espuma, todo lo que quieran, y literal fue, tomá, acá tenés tu copa, bueno, gracias, nos arruinó todo. O sea, literal nos arruinó todo por algo de escritoriazos y de reglamento que tienen que cumplir. Fue todo muy triste, aparte también tener que pedirles al otro equipo que festejen, simulando un festejo, que obviamente ellos jugaron una cierta cantidad de partidos, en ese momento uno como organizador no siente la emoción, pero ellos merecidos lo tienen, obviamente. Pero sí, sí, súper incómodo, la verdad. Bueno, hace poco, como fue en Primera División también, que ganó un equipo, ya sabiendo que había mal inscrito al arquero. Llevaron un arquero que no estaba tan buena fe. Ya no pertenecen a, no están entre nosotros, que en paz descansen. Pero lo mismo, ya entraron a jugar sabiendo que habían, y bueno, entregamos los puntos. Hagan las cosas bien, respeten la fecha al límite. Y aparte lo más ilógico fue que terminaron de jugar y los compañeros no sabían, solo el delegado sabía. Entonces los otros ocho jugadores festejaron la clasificación, se dieron vuelta, boludos, y bueno, nada, terminó, como ya sabemos que terminó. Así que eso, recordemos, fecha al límite para postergaciones. Para postergaciones y cambios en la lista de Buena Fe. Correcto, esas dos cosas son las más importantes de las próximas fechas de lo que se viene en adelante. Y recordemos que este martes 9 de julio se van a jugar también la fecha de postergados y la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana, la otra mitad de la gloria. La otra mitad de la gloria, sí señores, no le podemos dejar pasar por alto. El sub-30 ya está en etapas de play-off, ya arrancan los octavos de final, en cambio, las otras dos categorías, que son los juveniles y Liga Núñatins, están por la fecha 3, definiendo a ver quién avanza y quién no al play-off. Seba, ¿tenés un equipo favorito de Sudamericana? ¿De Sudamericana? Hay equipos que me gustan, sí. Uno. Ojo. Auri Negro, se podría decir que es un equipo que juega muchas competencias y que siempre va peleando. Es el campeón de la Superliga Lunes. Sí, que siempre está ahí peleando por... Ya lo vamos a agarrar, no te preocupes, Leo. Son un gran grupo, la verdad que sí. No te achique, parce. ¿Te achicás con Auri Negro? No, ya le dije a Gustavo que le vamos a agarrar y lo vamos a... No, 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 no. Lo vamos a arruinar. Así que, si lo ves tú. Grande legado. Grande legado. Y muy buena persona para mí. Yo hablo mucho con él cuando me tocó estar laburando con él. La verdad que no me faltó nunca respeto. Una le debes 10.000 pesos. Gustavo, le debes 10.000 pesos a Leo, por favor. Marce, ¿vos tenés un equipo favorito en Sudamericana? Puede ser Teens también. Uno de tu zona. Toco y Marro. ¿Toco y Marro? Sí, son mis favoritos. Bueno, bien. Que no escuche lo demás. Que no, no. Te van a venir a buscar. Volviendo, o sea, justo escuché las declaraciones que se escucharon el otro día de Mbappé que decía que es más difícil ganar una Euro que ganar un Mundial. Para ustedes, ¿qué es más difícil? Ganar una Copa, ya sea la Sudamericana o Libertadores o ganar la primera o la Liga que les corresponda según su categoría. Porque pensemos que la Copa, para mí, es más difícil ganar una Liga. Tenés que ser más constante, tenés que tener domingo a domingo, sábado a sábado, lo que te toque jugar. El equipo completo, competitivo. La Copa, podés armarte. La Copa jugamos una vez por mes. Son siete partidos, ponés. Literal, siete u ocho partidos en los cuales si ganás eso, sos campeón. ¿Ustedes qué opinan? Y yo creo que cada competencia tiene sus detalles. Por ejemplo, hay muchos equipos que juegan solamente la Copa y el torneo lo tienen como para mantener algo entre grupos de amigos. Pero quizás te lo cruzás en la Copa y se armaron el equipo estrella. Un Blu Cerchiati, ponés. Un Blu Cerchiati. Se me viene, siempre tiro ese ejemplo porque es el Estudiantes, para mí es el Estudiantes perfecto. Gran equipo, gran equipo. Chiquito. Dante pasando de San Francisco y en la cancha. Chiquito. ¿Me devolvé mi taza de café? Eh, eh, eh. Ah, mi abuelo, le dormí la taza. Mi taza. Chiquito Blu Cerchiati. No, mi abuelo. Tiene el brasilero y nada más. Lo que pasa es que no lo conocen, no miran los videos de los demás equipos. Che, el que está acá al lado mío, ayer también, el lunes le robó a Macui. Vi que jugó contra joven y... Bien Macui. Bien Macui, yo no aposté. No aposté. Los chicos de Macui son... Si digo amigos, tengo un problema. Así que voy a decir que nos llevamos bien. Que no quiere decir que puede ser que un sábado... ¿Te llevamos mal con joven o qué? No, puede ser que un sábado también nos llevamos mal porque el sábado anterior hicieron que ganar a Estudiantes y también estuvimos ahí discutiendo. Pero no quiere decir que me lleven mal. Así que me llevo bien. Con lo de joven también. Así que para motivarlos le mandé un audio en la semana que se viralizó, se difundió. Algo en la intimidad. Que en realidad, si yo te mando un audio a vos, no sé por qué lo tiene que escuchar el pelado. ¿Terminó? ¿Terminó? Se divulgó. Se divulgó. Yo dije, preparen una parte íntima para el lunes. Porque para mí joven los pasaba por arriba. Joven se achicó. Pero eso no fueron tus palabras. Sí, dije, preparen el enano. Ah, ¿viste? Grandes palabras del poema. Sí, sí, sí. Poema. Bueno, nada. Y bueno, funcionó. La estrategia funcionó. Porque los chicos salieron más que motivados. Un partidazo jugaron. Agarrado del travesaño, obviamente. Parecía que estaba... No, Falcini no. Alfaro. Alfaro. Alfaro ahí. Pero funcionó. Hicieron la de Costa Rica. Ganaron 1 a 0. Costa Rica pató 0 a 0 con Brasil. Pero todos sacaron ventaja. Un joven que la verdad que no... Nada. Desconocido. Volviendo a las copas. Igual te puede pasar esto. De que jugaron por Libertadores. Un equipo que desde Primera División, sin ir más lejos, finalista de la última división de la Primera División. Jugó contra un equipo que, si no me equivoco, está en cuarta, quinta. Y realmente le hizo un gran partido. Y le ganaron. Ahí tenés. Claro. Ahí tenés las cosas de la Copa Libertadores. O sea, vos decís que la gente se motiva. Obviamente te motiva a jugar una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana. Pero yo creo que va por constancia. Tenés que tener una liga... ¿Cómo hacés para tener motivados a los pibes? Domingo, tras domingo, tras domingo. Eso es todo el delegado. Habría que preguntarle a Porfi Sabalero. Gran delegado. Gran capitán. La verdad que sí. ¡Oh! ¡Ay, Porfi! ¡Porfi! El señor... Yo que estoy realmente trabajando... Trabajando en la semana que mando un saludo a Fabri, que seguro está prendido. Me mandó un saludo, creo que lo oí por ahí. Te amo, Fabri. No, no. Para nosotros que coordinamos y trabajamos durante toda la semana para programar los partidos del fin de semana y tratar de que todos los equipos jueguen en donde les convenga a ellos y a su grupo con el que van a jugar el fin de... Así como Porfi y otros delegados más, están atentos, se comunican con los chicos. Nosotros solamente somos quienes le pasamos el mensaje y ellos lo van transmitiendo a todo lo demás que tenés que tener. Una convocatoria. Y también gente que te respalde como para acompañarte en lo que vos vayas hablando con los coordinadores. La verdad que es muy importante el labor del delegado dentro de cada equipo. Yo creo que eso... El delegado es el mejor amigo del coordinador. El delegado es el mejor amigo del coordinador. Cuanto vos más fácil me hagas el laburo, yo te voy a intentar ayudar. Ayudar en el sentido de ponerte el horario que a vos más o menos te convenga, el horario que vos me pediste si el rival no pide nada o si el rival pide parejo. Que sepan que nosotros estamos para ayudarlos a ellos y para que todo salga lo mejor posible. No usamos ese torneo que... Ah, sí, me presento el domingo. Bueno, juegas un domingo a las 11 de la noche y un domingo a las 10 de la mañana. No, yo te escucho y tenemos casi toda la semana un día en específico para cada tema de horarios y de sede y de acomodar. Y si te olvidaste de pedir, hasta podés pedir un cambio. La verdad que con eso no se pueden quejar, ¿eh? ¿Y te han tocado delegados complicados? Seba, vos que sos colgador. Sí, delegados no sé si complicados, pero más que nada colgados. Muy indecisos con horarios. De los delegados que aparecen un jueves y te dicen, uy, pero yo necesitaba con los pibes que juguemos a partir de las 7 de la tarde y juegan 12 y 40 al mediodía. Ahí a veces esos delegados... La verdad que les mando un saludo si alguno me está viendo. Lo quiero mucho decirles. Me hacen laburar mucho. Eso está bueno. Como esos que mandan un mensaje. Ay, chocamos. Y no parece. ¿Qué tan creíble? Se te pinchó una rueda. La quinta rueda que se te pincha en el año. Claro, tenés una leche, monstruo. Más mala suerte que Pipo un sábado. No, 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 no. Salí de ahí, maravilla. Salí de ahí, maravilla. Este programa está oficiado por Hammer. Pará. ¿Vos trajiste algo? ¿Trajiste un... Yo traje algo del deporte de los recuerdos. A ver. Tenés ahí, necesitas que... Es algo de la intimidad. De los comienzos del día de lunes que yo me propuse. Lo hago con la gente que... Hay mucha gente que nos llevamos bien. Casi el 90%. 97% del torneo. Con el cual yo me llevo muy bien. Eso me pone muy contento. Me motiva para seguir cada vez con más fuerza. Nosotros no te odiamos. El otro 3% me odia. El otro 3% me odia. Me odia. Me odia. Saludo para Talinda. No, mentira. Los pibes de Talinda. Tenemos que hacer las paces con los pibes de Talinda. Hay que blanquearlos. Son equipos que echamos por mal comportamiento. Sí. Y entendieron, volvieron. Y ahora entienden el flow de Liga Nuña. Exacto. Siempre hay que estarlo un poquito arriba. Exacto. Pero se pasan del comportamiento, pero porque la viven con la intensidad. La viven con una intensidad que es admirable, loco. Realmente. O sea, cada competencia. Y no solo por Talinda. Es el momento del equipo que vos ves que están todos concentrados, motivados. Le ha pasado Sabalero y han conseguido títulos. Le ha pasado Talinda y han conseguido títulos. Le ha pasado el pasto cuando no viene de gira y han conseguido títulos. Pero cuando vos lo ves motivado, que nosotros decimos, uh, la están reviviendo. Es eso mismo. Es justo el mundo. Mirá, lo tengo acá. Hasta el mismo Porfi ha estado como encajonado ahí. Espera un poquito Porfi para volver a jugar. Ya lo vamos a hablar. Y es un señor. Ya lo vamos a hablar. Pero Porfi estuvo en la lista negra del torneo. Sí, sí, sí. No sé si cumplió, creo, seis meses. Como seis meses estuvo. Seis meses. La gente no lo sabe. La gente lo critica. Ahí se aparece en todos lados. No sé qué. Porfi es la imagen perfecta de que hay gente que se reinserta en la sociedad. Nosotros tenemos un sistema donde podemos reinsertar a los jugadores a la sociedad. Y es el ejemplo. Nosotros estamos para que los pibes vengan, jueguen, se diviertan. Es la de River. A ver, Porfi descendió, tocó fondo y ganó todo. La resurrección un día como hoy. Ganó todo. Hace un montón, ¿eh? La esquidaba. Sí, sí, sí. Un día como hoy de resurrección. Está bien, está bien. Bien traído. Y yo traje, traje. Hablando de traer, ahí está. Viste cómo está el... Bueno. Me declaro coleccionista de camisetas de fútbol amateur. Que no la he visto nunca. No la he visto, la verdad. Veo que hay gente que compra la del Arsenal, la del Madrid. ¿Vos compras o la soguias? Vamos a ver. Hay gente que me la regala. Hay gente que veo que el diseño está bueno. Se la pido MD, la compro. Obviamente. Sí, sí. Hay de todo. Hay de todo. Hay gente que se la olvida en el vestuario y nadie la recupera. Todavía tengo el short de la caverna. Que le dije, che, vuestro, tengo tu short. Bueno, listo. Al museo. Pa' casa. Pa' casa. Bueno, hoy abrí el programa con la de Mandril. Mandril, que es la última adquisición, la verdad. Bien, linda, linda, linda. La producción me dice, se ve bien, se ve bien ahí. Linda, linda. El número, todas las camisetas tienen el mismo número. Es distinto. ¿Cuál es? En mi número. 420. Porque con la panza entra. Creo que eso, lo que pesás o qué es. Es lo que peso. Ah, linda, linda. Sí, sí, sí. Figueroa. Bien. Esta es la de Mandril. Después tengo varias, perdón, al micrófono. Bueno, tengo histórica. Uh, histórica. Ah, esta es histórica. Ah, esta es histórica. Es una de las primeras. Yo me acuerdo de haberte visto jugar con esa contra Maipú, que ahora volvió Maipú. Un beso a la gente de Maipú. Que te dejaron jugar, o sea, bien. Me dejaron jugar. A ver, no hay una regla. Vamos a hablar de eso. No, no hay una regla de que Seba no puede jugar, Marce no puede jugar, vos no puedes jugar, Pablo no puede jugar. Pero el que juega la pelota se siente un poco incómodo cuando te empiezan a gritar, ¿viste? El equipo y la organización. Ya, no sé qué. Y vos sabés que hay errores en el medio, en el amateurismo, y que condicionan. Entonces, yo juego con la gente que tiene la tolerancia para realmente que nos enfrentemos. Si no, el gaso tendría tres estrellas, mínimo, y perdimos las dos finales, imagínate. El gaso, ¿sabés qué? Tendría el monopolio entero, tendría. Tendríamos primera. Olvidate. Gaza primera. Pero bueno, no es lo que nos alimenta la pasión del fútbol. A nosotros nos gusta seguir en el ruedo, seguir jugando a la pelota, y por eso estamos 24-7 dentro de una gancha de fútbol. Bueno, esta es una de las primeras, esta es una de las primeras, que la tiene también Juan, Pecho Corner, equipo histórico, que bueno, Juan ya se va a encargar de contar la historia de los muchachos. Hay una que, no sé si vos lo llegaste a, vos lo, no sé si, los arbitraste en obras o no los arbitraste en obras. A ver, tiempo de los tiempos, eh. Hay una, Juan se va a, bueno, no importa, Juan se va a sentir, mirá, mirá esta. Sí, amigo. Mirá Juan, mirá esta, mirá esta. ¿Esa es Kenai? ¿Esta la tenías? Kenai, ¿no? ¿Esta la tenías, papá? Esa es Kenai, sí. Mirá, Kenai. Esa es Kenai, esa es la que le mandaste. Esa es, esa es la choriate. Esa es la chorié. La choriate, la choriate. No tiene nombre, así que la choriaste. Viste cuando en el ascenso sale campeón y los jugadores están en slip y ahí, eh. Viste, ahí, obvio, yo me metí, le saqué los botines, le saqué todo, no lo olvidaste. Esta es la de Kenai, creo que no existe más, no sé si los pibes, ¿de dónde jugaban? No, Kenai era lo que era antes, en retiro. ¿Eh? Era millonario. Millonario, sí, millonario. Sí, sí, fue evolucionando. Le mandamos un beso a Mancuso, si no en algún momento. Sí, sí, sí. Sí, más otra vez. Bien. Otra que está espectacular, histórica. Esa pega solo, te pega una patata. Esta te duele. Ponete una carichera, Marcelo. Esta es para Marcelo, esta es para vos, Marcelo. Sí, esta es para vos, espera. También con el... ¿Con el pesaje mío también? Con el pesaje de Marcelo. Pico y para, señoras y señores. Un equipo que juega de la época de obras. Uno de los primeros equipos. ¿Cuántos equipos hay de esa época? Uh, hay un montón todavía. Pará, pará, pará. ¿Cuál es el hoy por hoy que está jugando de los tiempos de los tiempos? ¿Real Bañil? ¿Real Bañil? ¿Pecho? ¿Pico y para? El bajo. El bajo. Otro que expulsamos. Y ahora volvió. Está ahí, que le dimos cadena perpetua y están los otros ahí pidiendo entrar. Pero bueno, yo tengo la de ese torneo. Mirá. Exclusiva, tiene sangre. Ah, no todo. En sangre bostera tiene. No, no, no. ¿Campión? ¿Campión? No. No le pusieron el número. No le dieron para el número. No tanto. 08, ahí estuvo flojo. Bueno, pero esta está muy buena. Todos de la mano de nuestros queridos amigos que nos acompañan hace muchísimos años, que son MD Camisetas. Y mientras sigo mostrando las camisetas, me gustaría saber para ustedes cuál fue la mejor camiseta que vieron dentro de Liga Núñez. Por diseño, por calidad. O sea, ¿cuál es una buena camiseta? ¿Qué color? Yo estoy celoso. Yo estoy celoso. No, pará, yo estoy celoso. Porque acá hay una persona que tiene indumentaria de NEA. Sí. Y a mí no me ha llegado absolutamente nada. No me ha llegado absolutamente nada de NEA. Quiero que hable, que diga algo al respecto. Porque lo que tenés vos me pertenece. Yo creo que... Me pertenece. Yo creo que Fabriz es muy selectivo, muy selectivo. Sí. Con la gente que se rodea y con la gente que quiere al lado de él. Alentando a su equipo en silencio, obvio. ¿Vos estás diciendo que es una secta? No, es una secta, pero es muy selectivo. Yo creo que Fabriz no va a brindarle su camiseta a quien tiene 100 camisetas en el cajón, como el señor. Excelente. Va a ser vos, yo y mi equipo. ¿Exclusividad? ¿Exclusividad? Fabriz va a terminar siendo Flandria. 10 simpatizantes tiene. 10. 11 conmigo. Ahí está. Ahí está. El defensor. El 12 con el chilo también. Salud, Fabriz. Salud, Fabriz. Gracias, amigo. Otro con los que a veces nos llevamos bien, nos llevamos mal. Entre Macui, Frentuza. ¿Otra camiseta me gustaría tener? La de Frentuza. Me la deben. Hoy, fútbol champán, señoras y señores. Fútbol champán. Miró. Serie A. Los campeones de la Serie A. También. Tuqui. 4'20. Gloriosa. Linda camiseta. Yo me voy de vacaciones con esta camiseta. Yo me voy de vacaciones. ¿Con tal de no comprarte ropa? No, yo. Como quieras. Mi novia me dice, vamos a bailar, yo salgo con la de bilardismo puesta. Mangalarga. Mangalarga, papá. A la hora de este boliche con esa. Mangalarga, papá. ¿Dónde viste una camiseta? No, qué bueno que queda el escudo ahí. El parche en el pecho le da un tristín. Es muy bueno. Abajo tiene una manchita de fernet, pero bueno, es de la gira que tiene la camiseta. Bien. Esta es una de las mejores camisetas. Por diseño, por manga larga, porque es la de los galácticos. Si no me equivoco, es de las primeras, si no es la primera, con manga larga. No vi, en MD, no vi otra manga larga. Sí, 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 creo que fueron los primeros y ahí va a arrancar, pero excelente. Hablando de MD y eso, si ustedes tuviesen que hacer una camiseta hoy, le hablan a Caro de MD, quiero hacer tal camiseta. ¿Cómo la harías? Color, vamos color. Yo haría la clásica del gaso. Esa a mí me vuelve loco. Color celeste. Celeste y blanco. ¿Cómo es la clásica del gaso? Con la franja que ya descubren el corazón. Hermoso. Pero la más linda de todas. Te amo, Marce. Él se ganó un ascenso por acá con el señor y... Pará, no contamos cómo llegó Marce a Liga Núñez. No contamos cómo llegó Marce a Liga Núñez. Contá, por favor. Cosa Asturio, no... Contá, contá. Es una historia muy romántica. ¿Más para acá? Más cerca, más cerca. Como si lo quisieras. Es una historia muy romántica. Es una historia de mucho fútbol. Bueno, Fede empezó a jugar. En otro torneo jugaba, cuando yo lo conocí más chico. La verdad que... Yo me lo cogía. No. Un montón. El café está fuerte. El café está fuerte. La verdad que lo vi jugar a él en su equipo. Me gustó. Le empecé a decir que quería jugar con ellos. No me gusta esa camiseta. Esto te odian. No me gusta esa camiseta. No usamos. Mirá, pero hola esa camiseta. Vamos los chagos que tenés que ganar. Buenas pastas. La changoneta, papá. Tuve la mala experiencia con los changos. Y lo tengo al lado mío encima. A mi compañero. Mi compañero acá. Para todo el Sub-16. Los changos, papá. Buen equipo. Hace muchos años que se... ¿Ahora decís buen equipo? ¿Ahora decís buen equipo? No, no, no. Hay cosas que, bueno, se incorporan dentro de la convivencia. Pero un gran grupo... Vos me estás mintiendo la cara. Papá, ¿qué equipo te llega...? Mirá, vos leo que no vas al Sub-16. ¿Cómo que no? El otro día no estuvo al lado mío. Bueno, sí. Pero para que entre el contexto. Hace dos años, tres años. Señor, un equipo entero. Se compró una combi. Vienen todos en combi. Hacen un quilombo cada vez que bajan. Vienen con 15 madres. Con una pastaflora así, popular y nacional. Esa es la parte que te compró a vos. Obvio, papá. Tengo pastaflora hasta el miércoles. Juega, asegurado. No olvidaste. Bueno, termina, termina la historia, por favor. Termina la historia, termina la historia. Y el señor acá, bueno, ganó un ascenso con esa camiseta que acabo de nombrar. Para los que dicen que el gaso no ganó nada. Sí, ganó un ascenso y el rival era muy amigo del señor. Para que lo termine de contar esta parte de él porque... ¿Qué rival? No me acuerdo. Ah, sí. ¿Lo querés contar? No, contá. No, contá. No, la parte linda de la historia es que ganamos el ascenso sobre la hora. Nos vamos de vacaciones, jugadores libres, yo engordo 10 kilos más o menos. Bueno, volvemos a la pretemporada. Y este hijo de este tipo, que no tenía nada que ver, era un vedor que nos alcanzaba la pelota, vamos a decirlo así, sin desprestigiarse. El tipo ahí viene y dice, che, mirá lo que me hice, me dice. Estaba gratis el tatuaje igual, pero se lo tatuó. Está bien, está bien. Nadie en la historia se había tatuado. Lo tuve que pagar. Ah, bueno, lo pagaste. No, pagué, obvio. Nadie en la historia se había tatuado el escudo del equipo y de repente este fanático, la primera edad es eso, eso debe sentir Paul McCartney cuando aparece el primer fanático en su vida. Apareció un fanático con el tatuaje, miró papá, y ahí, bueno, trascendió. Entendí que se estaba creando algo que yo perdí el control, perdí el control absoluto. ¿Lo firmaste? Lo tenés que firmar. No, me largás a llorar, me sacó, hay una foto. Hay una foto, hay que ir a buscarla, pero... ¿Alguna vez se tatuaron algo que vos hiciste? Entonces se agarra el culo. Entonces se agarra el culo. ¿Cómo? Eran poeta. Ah, puto, cuando nosotros verbalizamos nuestras emociones, ah, somos todos putos. Qué vos sos, ¿eh? Mujer tenías que ser. No, no, no. Momento cancelable seguimos con la estrella. Pero bueno, eso incentivó que pueda jugar con el gaso y de ahí hace casi 10, 12 años vamos a decirle. Sí, 10 años. 10 años más o menos, sí. ¿10 años del gaso? Del gaso que yo. Y se van a cumplir, se van a cumplir más o menos. Sí, sí, sí. Y una estrella ni de onda. Sí, tenemos dos títulos. ¿Cómo? ¿Dos títulos? Un ascenso. Un ascenso. Tenemos dos títulos. ¿Tú más estrella un ascenso? Es como que Macui gane el ascenso. Es como que, vos sabés que sí. A ver, yo te la hago muy fácil para que vos sos menos entiendas. Es como que Macui gane dos títulos en el ascenso, no importa. Séptima o quinta, ¿no? Y de repente, bueno, entre pitos y flauta terminamos en primera. Porque en realidad no, ganamos la segunda y ascendimos, claro. Ah, pero salieron campeones de segunda. Sí, llegamos a primera. Llegamos a primera. Sí, suma estrella. Después, bueno, somos ese equipo tipo Godoy Cruz, Arsenal, que te caga el campeonato. Peleábamos campeonato. Hubo momentos donde peleábamos el campeonato. Hubo momentos donde Pablo nos pinchó el campeonato. Arbitraba en ese momento. ¿Cómo te quieren quemar, Pablo? No, no. ¿Quién les hizo un gol? ¿Quién les hizo? Cobrado para el otro lado. Dejó que nos peguen. Dejaba que nos peguen. Capaz que Pablo hizo un gol. Dijo, pide un gol para allá. Y nunca ganamos la primera división. Eso sí, obviamente. Pero éramos un grano para todos. Éramos una piedra en el camino para todos. Sí, sí. Éramos y jugábamos contra equipos que entrenaban en la semana, hacían fútbol once, que la colectividad, que entre el club, club, no sé qué. Y nosotros, la verdad que... ¿Y vos cómo concentrabas? Yo concentraba. El otro día hablábamos de eso. En el Nonopalooza. Me parece que no. En el Nonopalooza. Hemos perdido campeonatos donde yo no he llegado a jugar. ¿Vos está? Llegaba muy sobre la hora. ¿Y el delegado de ese equipo quién era? ¿No era Porfi seguro? Porque Porfi te hubiese cagado a pedo. El señor, el señor. Yo era el delegado. ¿Cómo estaba? Yo era el delegado, el tesorero, el financista y contrabandista. Todo. Todo. Imagínate lo que era el equipo. Todo. Pero era guerrero el equipo molesto. Un par de veces me tuvieron que despertar. Sí. Me acordé. Che, vení. La época negra del gas. No, estaba por arrancar el partido. Che, falta fe. Salía el jacuzzi y llegaba todo bañadito, perfumadito. Se caía con los lentes eso. ¿Así? ¿Así como está? Sí, sí. ¿Qué me preguntabas, Marce? ¿Qué me preguntabas? ¿Dónde estuviste, amigo? ¿Qué pasó? Contestala. Una jornada normal. Muy nocturra. ¿Y qué más que me preguntabas antes de salir a la cancha? ¿Lo digo? Sí, sí. ¿La colocaste? Sí. No, no. No, momentos cancelables, noches alegres, mañanas tristes. Y así ganamos los partidos. Y así ganamos los partidos, papá. Así ganamos los partidos. Y esta fue la historia del gaso, el día de Núñez. Pará, bueno, pará. Si a alguno le quedó una duda. Pasémosla. Cierro. Redondear, redondear, redondear. Yo les recuerdo con la camiseta de nuestros amigos de Kenny Bell. También de la mano de MD Camiseta, para los amigos de Ceruti y compañía. Tengo la del negro, que también está jugando con el gaso. ¿El negro se puso la 10 en un momento? La 10. No, qué moral, amigo. No. Qué moral. Apareció Platini, yo también me lo hice en un momento. No, Platini, la 10 en negro, si está viendo esto, vos sabés que sos. Imaginate la crisis que hay en la institución. Que el 10 era el negro. Que colgaron la 10. No, que colgaron la 10. La 10 la tengo yo. No la usa nadie. ¿Dá para jugar un partido con Kenny? No me entra, boludo. No me entra. Es talle E, pero no me entra. De última voy a jugar, pero que me den la 6, boludo. Una pechera. Jugás con pechera. De Corpirio me queda, de Corpirio Deportivo me queda. Bueno, y así finaliza por el momento. El museo. El museo de los recuerdos. ¿Quién será el próximo? ¿Quién será el próximo? Que se sume a ese museo. Yo quiero que sea Frentusa. 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 Top 3 camisetas que querés. Frentusa o una. Frentusa es una. ¿Una del Pastuki? ¿De Enrique no tenés? La de Pastuki tiene. ¿De Enrique no tenés? No, me gustaría una de Enrique. ¿Viste? Me gustaría una de Enrique porque aparte son de mi barrio, son del Anuso Este. Eso me gustaría. Bueno, acá hay una persona que me debe una camiseta. Que se arrugó, que arrugó. Porque aparte me dio. De un asado. Pero aparte me dio una camiseta de la puta madre, boludo. Dije, cuando este hijo de Emil estaba dando la vuelta olímpica, en el furor dijo, sé, Tomá, Fede. Ah, yo la usé. Yo me la llevé a mi casa, boludo. Me la llevé a mi casa y dije, mirá qué pedazo de remera que me llevé. Soy un crack. Entonces, una transacción es, tomá, aterrear una pelota. Porque si te traigo, le tomás la camiseta, listo, me resirvió. A los dos días, che, pensás que me arrepiento. Fue la euforia del momento, fue la euforia. Pero aparte es la de Sabalero, campeón de, es la del campeón de Libertadores, ¿no? La roja. ¿Y qué es la del Flamengo? ¿Qué es la del Flamengo? ¿La camiseta violeta, eh? No, 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 roja no. No, esa la tiene que tener encuadrada como la nuestra ahí atrás. No, no, amigo. Ni hablamos del escenario todos, mirá cómo estamos. Estamos pegados ahora. Estamos pegados. La luz esa te hace con pelo y todo, amigos, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando te veas en el video, son mi ley. Son mi ley. No, no, el peluca. Una banda, el peluca. Una banda. Pero sí, me había puesto contento porque me había llegado la de Sabalero, que es la última, la edición de la Libertadores. Y bueno, nada, se ha arrepiento. O sea, todas estas camisetas saben que me las pueden volver a pedir si la tienen que utilizar, obviamente. Por el momento son mías. Por el momento son mías. Si se arrepienten, bueno, yo se las presto una temporada, obviamente. Aparte es como... Yo soy un tipo de ascenso. A mí me gusta que vuelvan con un poco de barro, con un pasto, con un título, algo. ¿Me entiendes? Y no las lavo. Yo las guardo así como vuelven, ¿me entiendes? Después en casa me putean, pero yo las guardo así como... No las lavo porque no tenés lavarropas. No tenés lavarropas. Que no se diga y después vos los tirás para el otro lado. Le tiro un perfume marca Cocoa. Cocoa. Pero bueno, esa es la historia de mi humilde museo, que espero que siga creciendo. De la mano de los chicos, ¿no? Obviamente. Está bien. Pará, tenemos juegos para nuestros invitados. Juegos. Juegos de... Yo te voy a decir. Vos le haces a Marce, yo voy con Cevita. Seis jugadores. Vos los tenés que acomodar. Del uno al seis. Del mejor al peor. Y vos no vas a saber cuáles son. El primero es... El nueve de Clorussia, Juan y Orona. Puesto uno. ¡Uh! Uno. ¡Máquina! Mi nueve ideal en mi equipo. Ey, yo quiero una camiseta de Clorussia. Para, dejá de desahogiar camisetas. Yo de acuerdo con vos, Seba. El nueve ideal en un equipo que se acostumbró y sabe jugar para su nueve. Gran goleador. O sea, están metidos todos atrás y se la tiran agua ahí. Clorussia sabe aprovechar muy bien a su jugador estrella del equipo. Mirá que hay buenos jugadores, eh, en estos seis. Continúo. Listo, dale. Segundo jugador, Fede Carrizo, de Zavalero. Puesto tres. ¡Uh! Con carpa le dijo pecho frío. Puesto tres. Puesto tres. Vamos con algún arquero. Hay que aclarar el porqué cada... No, 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 no. Puesto tres. ¿Vas a ir solo con los de Liga Nunez? Solo jugadores de Liga. No, solo Liga Nunez. A ver. El de Liga Nunez. Sí, el de Liga Messi. Riquelme. ¿Qué tal puesto? Arquero, arquero, arquero. El de Enrique. Leo. Leo. Leo, arquerazo. Arquerazo. Puesto cuatro. ¿Puesto cuatro? Sí, top cinco está bien. Está bien, puesto cuatro. Sí, señor. Vamos con otro de Zavalero. El defensor. Porfi. ¿Dónde va? Ya tengo el uno. Ya tenés el tres. Ya tengo el tres. Y el cuatro. Me faltan dos, porfi. ¿Por qué lo elegiste a mí? Últimos dos. Tengo un tapado, un tapado, un tapado. El nueve de Jabulá. El Chapa. El Chapa. Ah, mirá, te quedó cinco y seis, ¿eh? ¿Qué gran? Estás en bolas, ¿eh? No, no, está bien, está bien, está bien, porque este último tiempo que yo... Mirá que hay otro que promete también, ¿eh? Este último tiempo que yo tengo la suerte de poder mirar los partidos del Chapa personalmente, está demostrando un gran desempeño. Realmente no lo tenía de antes, pero... Jabulá, puntero de la primera. Estos últimos meses, Chapa, sinceramente, fue crucial para Jabulá. Venimos del domingo de ver el partido de Jabulá contra quien jugó, que lo ganó el Chapa. Jabulá jugó en Tratalinda. Tratalinda. Jabulá jugó en Tratalinda. El Chapa jugó un partidazo, pero ya no es algo que nos sorprende igual. No. No es algo que nos viene sorprendiendo. La verdad que Chapa viene teniendo un gran desempeño en cada partido que juega. Jabulá tiene una modalidad muy parecida a Clorussia. A Clorussia. Todas esas Chapa. ¿Y qué puesto pondría? Y lo corro un puesto para atrás a Fede Carrizo. ¡No! No, no, puesto 5, puesto 5, Chapa. El año que viene va a tener un mejor Ponsa. Y te queda el último, el que yo pensé que iba a ir puesto 2 o 3, o 1. El 2 de Zavalero, el 2 de Gasolero. Marceneira. Marceneira, gran... ¿Sabés a quién me hace acordar? ¿A quién? No vayas a mentir. Cuando lo citan a Armani a la selección, que hace muy buenos males, el señor va a comprar buenas cervezas y hace muy buenos fernes. No lo vio contra el Leicester. No, contra el Leicester fue... No, el Mariscal, ¿eh? Puesto 6 para... Me rompieron la camiseta. Puesto 6. Puesto 6 para... Puesto 6 para... Yo no me voy a meter ahí. Hacete lastimar vos. Pará, de ahí mi compañero lo vio. No, no lo pasó, no lo pasó. Lo volvió loco el pelado. Le tuvo que romper la camiseta a todo el pelado. No, no, bien. Hay audios de él y todo, diciéndome que... Así que te doy la posibilidad de cambiar a uno. A Marcene, ¿dónde lo pones ahí? A ver. Puesto 6. Sacá la porfa y poné la mía. Gran puesto 6. ¿Viste que no nos quieren, boludo? Puesto 6. ¿Viste que no nos quieren? ¿Sabes por qué no nos quieren? ¿Por qué no nos quieren? Porque yo soy su socio. No. Por eso no nos quieren. Hazar, pues. Es así, ¿viste? Puesto 6 y medio. No nos quieren. En Platense jugamos de visitante, boludo. 6 y medio. Puesto 6 y medio. Ir a jugar a Platense es como ir a jugar a Isla Maciel. Más o menos, más o menos. Entrás, pero no sabés cómo salís. Tienes buenos tercer tiempos, Platense, ¿eh? Sí, los mejores. Me voy de día. De día me voy. De hacer tiempo, sí. Sí, sí, hermoso. Siempre me arrepiento porque engancho a la gente que se está yendo a laburar. Los domingos. Los domingos. Pero bueno, mi ranking del 1 al 6 fue ese. Juan, igual tengo algo para decirte. Me dejaste tirado el día de tu cumpleaños. Juan, el señor que fuimos al potrero, me invitaste y no fuiste. No me olvido. Ah, Juan y... Ah, me he dolido. Sí, señor. A mí no me invitaron. Un tremendo partido vimos. Muy gran partido. No, no, no. Muy buen partido, pero el señor nos dejó tirado. A mí no me invitaron. No, no, ese día te invitamos y vos... Una semana antes se sabía del plan y me avisaron el mismo día. Como corte de descarte. No, no. Corte de descarte. Vos ni me invitaste. Aquel se puede salvar. ¿Y qué querés? ¿Una carta no empresada? ¿Qué querés? Obvio, papá. ¿Cuál sería la invitación? ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué tenías que hacer? Un WhatsApp. Un WhatsApp. Me decís, che, vos otro. ¿Estás para ir? Sí, máquina. Vamos a ver potrero de la mano de Frankito. Nos invitó. Nos invitó Juan y que nunca apareció. Juan de Cloruzia. ¿Tú qué? ¿Sí? ¿Yo? ¿Te invité? No. De descarte. 11.000. Ni de descarte aparecí. Yo ya tenía planes. Mentira. Mentira. Con un alfavor. 4.20. Medio kilogrado era. Obvio, 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 obvio. Mirá quién llegó. ¡Esa! Llegó el coordinador, para los que no lo van a ver, llegó el coordinador de la Superliga Viernes, Ibedor Flamante, coordinador de Platense. Estamos hablando de Emanuel alias Potato. ¿Te puede acercar a saludar igual o no? Vení. Transcende. Por lo menos un saludo. Sin tocar ningún cable, boludo. Sí. Te van a cagar a pedo. Te van a cagar a pedo. Ya estás como en casa. Te están cagando a pedo. Coordinador de la Superliga Viernes. ¿Todo bien? Les presentamos al coordinador de la Superliga Viernes. A partir de ahora, cada vez que lleguen a la sede, ya saben con quién quejarse. ¿Señor? ¿Cómo le va? Está bien. ¿Amigo? ¿Usted? Perdón los lentes. ¿Trajiste algo? ¿Trajiste algo? Siempre con las manos vacías vos. ¿Y qué pasó? Y ahora pide, pará. Estaba cerrado el equipo. Ahora pide, rajo. No me dio fieado el quiosquero. ¿Cómo venimos? Estamos tomando café, amigo, mirá. Bien, podemos continuar. Podemos continuar. ¿Tenés algún otro juego, vos? ¿Juguete cómico? Pará. ¿Qué dices, señor? Dejen algo para por fin. Ay, Dios mío, por favor. Dios mío. ¿No tenés un poema para... Che, el café está caliente, que no podés hablar. ¡Sacate un poema! ¡Claro! Este momento es... Poema de grandes autores. Pará, pero ¿qué? ¿Cómo quieren? Cuando ven un producto... ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo? A ver, cuando ven un producto que Garpa quieren exprimirlo al banco, boludo. Olvidate. Olvidate. Guille Aquino nació de mí. Olvidá. Yo le he ido a comer, boludo. Yo le he ido a comer. Se cree el Pity Álvarez ese. Andá para allá. Andá para allá. Tenemos un problema, Justo. Yo tengo mucha sed. ¿Podríamos ir a la pausa de la rica? Para la gente que está mirando esto en la casa, hay seis personas al pedo mirando a los cuatro boludos que se están sacrificando. Y nos dieron tres bolsas de papitas. ¿Qué querés, hermano? Dale. Hace tres horas que estamos hablando. Tengo una papa en la boca. No me dejaron fumar antes del programa. No, no, no. ¿Qué dices? ¡Claro! ¿Qué dices? Está totalmente cancelable, vos. Fumó un puchito. Todavía no son ni las 10. Estoy nervioso. ¿Qué puchito? Hace mal, ¿no? No, no, no. Yo no decidiré al baño. ¡Ah, se levantaba y se iba! ¡Esto se puede! ¿Protóna se puede levantar y se puede ir? ¡Ah, no te voy a... No hay un contrato prescripto de qué pueden hacer y qué no los invitados. ¡Vení, Emma! ¡Vení, Emma! ¡Vení, Emma! ¡Vení, Emma! ¡Ema! Sí, obvio, obvio. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Señoras y señores, con ustedes, gran coordinador de la Superliga Viernes. ¡Mirá! ¡Eeeh! ¡Eeeh! Lo van a encontrar en ese 5 y Platense, en nuestras sedes municipales donde... ¡En Nació también, papá! Está por todos lados. ¡En Nació no! Ya me corrieron. Está por todos lados, la verdad. Un fuerte aplauso para Emma que vino acá con nosotros. Gran invitado de lujo, de lujo, señoras y señores. Acércate al micrófono y diga unas palabras, por favor, para todo nuestro público que nos está oyendo. Uy, bueno, qué pesada esta silla, la dejó, la dejó de referente, ¿no? Quedó pesada acá. Bueno. No, ancho la asunto, ¿no? No, ancho la asunto, sí. ¿Me puedo servir un poquito de café? Ah, chas. ¿Viste cómo son? Faltaría de hielo. ¿Viste los invitados al token? Mirá, vos pasame las tazas, yo armo, yo armo. A mí me dejaron el hielo. Pásame, pasame las tazas. Este es el momento de Emma y de Selva. Aprovechá de catering full-up, ¿no? A ver catering a Funa. Bueno, pasame, pasame. Buenas tazas, ¿eh? Buenas tazas. Muy buenas tazas. ¿Cómo está el merchandising, eh? ¿Cómo está la merch, dijo? No, ¿cómo la merch? ¡No, no! Ahora vino picante. Te da por el micrófono y haces cagado los dos minutos. 30 segundos de fama comenzando ya. Ay, Eli. Bien. ¡Buenos, boludo! Bueno, Emma, comentanos un poco de la Superliga Viernes, boludo. Hablarnos un poco, sos el coordinador. Sí, soy el coordinador de Superliga Viernes. Bueno, viene un poco encaminado todo. Hay algunos cupos que hay que suplantar. Pero de a poco, de a poco eso se va a ir completando todo. Y con fe, ¿no, amigo? Vida, vida a los equipos. Paso a paso, dice mostazo. Hay muchos equipos que nos están conociendo. Hay muchos equipos que se están incorporando. Hay inscripciones abiertas ahora. Hay inscripciones abiertas para el torneo clausura. Y en pocas fechas ya se viene otro torneo más. Porque Liga Núñez es así. Liga Núñez no se toma vacaciones de invierno. Y Liga Núñez sigue señores de señores para todos ustedes. Siempre más. Siempre mejor. ¡Ah, está! ¿Cómo estás? ¿Qué chico? ¿Estás por un poema, no? ¿Estás por un poema? Estoy para un poema. Yo estoy en mi lugar. ¡Oye, cómo estás, no! Te traíamos, ¿por qué te fuiste? Para todos los que no saben, este es mi primo, ¿saben? El potatín. Claro, ¿por qué no cuentan la historia familiar? ¿Cómo llegaste, Emma? ¿Cómo llegaste? Porque tenemos dos hermanos y dos primos en la mesa. Para, hermano, no podés sentarte y comer. Nosotros no estamos comiendo. No estamos aguantando, ¿no? Que está lleno. Perdón, perdón, perdón. Le está, estoy autorizado. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegó, Emma? ¿El coordinador de la Superliga Viernes? Dejá de cagar. Estoy nervioso. Estoy nervioso. ¿Cómo llegó a Liga Núñez? ¿Cómo es que llegó a Liga Núñez? Entonces, bueno, para empezar acá, el capitán de Gasoleros arma su equipo. Para todos los que oran boludeces el gaso. Arma su equipo, en el cual le va muy bien, en el cual gana todo lo que tiene por delante. Los finales perdidos. Cerrá el culo, señor. Este pide nos está tirando toda, ¿no? Corte el micrófono a este. ¿Vos viste? Uy, se me cae. No, 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 no. No, el cable, el cable, el cable, el cable, el cable. ¿Por qué no te enfocas vivo? Mirá lo que estás haciendo, estás haciendo cagada. Bueno, además, podés seguir. Bueno, en un momento dado, necesitaban a alguien que juegue con Gasoleros. Y dijeron, che, hay alguien que está al pedo dando vuelta en la sede. Podemos preguntarle si quiere jugar con nosotros. Y ahí es donde entra acá el señor. Entra. Romantizamos un montón. Se tatuó todo. Y la tiras al piso. Se comió todo después. No, y bueno, pero déjame. La historia del tatuaje, ¿no la sabías? No, no, no la sé. Sé que tienen un par. Sé que no son solamente ustedes dos. No, pero la historia es, este se gana el puesto. Ni siquiera lo vimos jugando, un hijo de puta. Sí, sí, sí. O volvimos, nos anotamos en un torneo de esos falopas de verano, que duran tres fechas, lo ganan cualquiera. Y este hijo de puta viene y me dice, mirá lo que me dice. Tremendo tatuaje, boludo. Yo no sabía ni siquiera si el escudo iba a ser ese. Se metió una presión bárbar. No, ya no pude cambiar el escudo. Yo quería hacer un escudo, viste, bíblico, de los 90. Este ya se, ya está, me cago. Ya está. Y nos tatuamos, sí, después de él, nos tatuamos cuatro o cinco personas más. Aparte es un escudo re icónico. Olvidado. A donde va el escudo ese, se reconoce. Olvidado. El que es fanático de los Simpsons, te dice. Sí, sí, sí. Te dice, estás en Turquía y te dice, estás en cualquier lado. Sí, de repente como la camiseta de Boca, viste, la ven por todo el lado. Sí, 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 fíjate. Bien, bien, bien. Hablando de Boca, mi primo es de River. Calle la boca. Hoy es un día de resurrección, pero bueno, dale ahí. Por favor. Ah, bueno. Es el día que descendió River. ¿Qué estabas haciendo ese día? ¿Fuiste a la cancha? No, no, no. Lo vi de casa y lo sufrí. Lo sufrimos mucho. Un momento. No, no lo voy a preguntar. Yo no soy amarillista. ¿Llegaste? No, pero estuve muy cerca. Yo me preocupé, por ejemplo. El nono, me acuerdo que fue a la cancha y no contestaba el teléfono. El nono de River. Sí, lo llamaba, lo llamaba, lo llamaba, me preocupé. Después me dijo, no, amigo, ya estoy acá, me caminé 15 cuadras, la concha de tu madre. Sí, sí, sí. Algo similar, algo similar. Fue como la puta madre. Sí, 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 sí. Bueno, ahí se conocen Fede, Marce. Obviamente soy el primo, trabajamos los dos en el mismo lugar. Y, bueno, cuando se arma lo de Liga, que ya cae Fede ahí, al rato cae Marce, me dice, che, amigo, venite, qué sé yo, hay un buen ambiente de laburo, fijate, por ahí te gusta. Dije, bueno. ¿Necesitaban un buen coordinador? ¿Querés ser tu propio jefe? ¿Hay para vender Herbalife? Después de esta nota, vos sabés que todo el mundo me va a pedir laburo, ¿me entiendes? No, bueno, pero qué sé yo, ¿a cuánta gente? ¿Quién te ha conocido como, qué equipo te gusta? UGA. UGA, en la otra fecha, afuera, UGA. ¿No ha conocido algo así? UGA, 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 UGA. ¿Quién te gusta como juega en Lega Núñez? UGA, UGA, UGA. No, fue en un ping-pong que me agarró completamente. ¿Un ping-pong express o para despedirnos? Un ping-pong express. Se va. ¿El candidato de primera división? Candidato de primera hoy en día. Y entró un equipo que es muy bueno, que hay que ver cómo se desenvuelve en primera. Ah, tenemos que hablar de eso. Y entró un equipo que es muy bueno. Contanos, contanos, vos lo viste. Vos lo viste, menciona todo. Yo lo vi contra paso a paso y la verdad que fue un partidazo. Eso igual lo van a hablar en el tercer programa. Pará, acá es un ping-pong rápido, 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 que no se meta aquí. El tercer programa que me da chup. Candidato a ganar de primera división. Uy, estoy muy complicado. Lo que pasa es que los candidatos míos venían ahí medio a medio. Yo te diría Zabalero, pero porque viene de ser campeón. Por ahí. ¿Por qué están acá? Sí, por qué están acá. Zabalero, está linda. Está linda en este momento. ¿La decepción? ¿La decepción? La decepción. No, no, no. Una decepción no tengo. Ah, ¿cómo achicaste? ¿La sorpresa quién la va a dar? La sorpresa. Escuchala. No, sorpresa. Uy, boludo, me mataste. Sí, 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 sí. Sorpresa. Por ahí levanta a Mandril y nos sorprende a todos. Mandril. Jajula. Pará, escúchame. ¿Vos sos Team Caso? Está para despedir, ¿eh? Sí, te estoy haciendo señas. Chau. Chau. Nos vemos. Nos juntan, nos levantaron del aire, nos pagamos la luz. Censurado, censurado. Hasta la semana que viene. Te estoy haciendo señas, gorda. Cerralo, cerralo. Cerralo. Sí. Chau.